hola te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo te cuento que la gente de technivation sólo por hoy 9 de diciembre por motivos de fiestas navideñas han colocado gratuito su t compresor la versión plus claramente la versión full normalmente tiene un costo creo que 99 dólares pero solamente por este día podrás llevártelo totalmente gratis es muy sencillo el proceso te dejo claramente enlace en la descripción a este sitio web del desarrollador aquí lo que tienes que hacer es simplemente decirle que lo quieres obtener gratis le vas a dar descarga gratuita y debes tener una cuenta de usuario ahora si ya la tienes debes loguearte coloca sus credenciales ingresas a sesión de usuario y te van a enviar un código de redención a tu correo electrónico si no tienes una cuenta pues tendrás que colocar un correo elegir una contraseña crear esa cuenta de usuario también puedes loguearte con tu cuenta de google tranquilamente y te enviarán a tu correo electrónico el mismo código de redención ya con ese código cuando estés aquí en tu cuenta de usuario podrás redimirlo vale la redundancia y dentro de tu misma sesión de usuario en la categoría de descargas encontrarás claramente el enlace para que descargues este plugin y compresor totalmente gratis la versión plus así que aproveche y llévate un excelente compresor en este día totalmente gratis precio habitual no son 99 dólares corrijo 49 dólares 50 básicamente de todas formas se pueden servir para alguna cosita más por allí con esto cierro esperando que la información compartida te pueda ser de utilidad recuerda sólo hasta hoy 9 de diciembre hasta las 11 y 59 de la noche corre por él nos vemos próximamente en un nuevo vídeo hasta muy pronto y bendiciones para vos